Cadena 428, cadena 520, cadena 420, orrinada, reforzada, cadena 530. Si todo lo que te acabo de decir para ti ha sonado como un galimatías del que no entendiste absolutamente nada, pues quédate en este video, porque te voy a enseñar los conceptos básicos que debes tener presente para seleccionar la cadena que va a acompañar tu kit de arrastre. Porque una buena cadena puede ser la diferencia entre un kit de arrastre mediocre de unos pocos miles de kilómetros o un kit de arrastre que te dure muchísimo tiempo. El origen de este video viene para explicar algo que nos ha ocurrido en las últimas publicaciones que hemos hecho y es que las personas nos preguntan acerca de qué cadena de utilizar su moto. Y cuando mostramos imágenes en donde ven una cadena 525, nos preguntan si esa cadena le sirve a motos más pequeñas o a motos para las que la cadena no aplicaría. Lo que eso nos ha dado a entender, por también otras preguntas que nos han hecho, que no tienen claro todos ustedes cuál es la diferencia en las diferentes medidas que acompañan las cadenas. Entonces, lo primero que vamos a determinar es el tamaño. Las cadenas vienen dadas por un número. Ese número refleja el tamaño de la cadena. Normalmente vamos a encontrarnos con cadenas 420, 428, 520, 525 y 530. Siendo las cadenas 420 y las cadenas 530 las cadenas menos utilizadas actualmente, ya que las 420 son para las motos más bajitas de cilindrada que han sido reemplazadas por las 428 y las 530 eran las cadenas utilizadas en las motos de mayor cilindraje y han venido siendo reemplazadas por las cadenas 525. Pero esos números, ¿qué significan? En la práctica nos vamos a encontrar con lo siguiente. Las cadenas serie 4 son cadenas que tienen una distancia determinada entre este y este eslabón. Esta es una cadena 420, por ejemplo, y esta es una cadena 428. Y la distancia que hay de este a este eslabón es exactamente la misma que hay de aquí a aquí. Sin embargo, esta cadena es un poco más angosta que esta cadena. ¿Cómo lo podemos observar más fácilmente? Utilizando este amiguito. Este es un plato 428, ¿sí? Y cuando lo tratamos de pasar por la cadena 428, pues vemos que el case de la misma es perfecto. Pero si ahora tratamos de utilizar este plato 428 en esta cadena 420, pues vemos que el plato no entra correctamente. ¿Por qué ocurre esto? Porque esta cadena es mucho más angosta en sus paredes y no le da cabida a este plato para ingresar normalmente. De la misma manera, en las cadenas 520 y 525 tenemos que la cadena en tamaño 520 y 525 tienen exactamente la misma longitud entre los dos eslabones. Pero el espesor de una cadena 520 es inferior al espesor que tendríamos en una cadena 525. Podemos apreciar cómo, si tomamos un plato que se utilizaría para una cadena 525, este plato entra perfectamente acá. Pero si cogemos el mismo plato y lo pasamos por una cadena 525, vamos a observar este mismo juego. Y este ruido en la moto funcionando es un ruido que haría que tuviéramos una sensación de molestia muy fuerte. Ahora, si tomamos este plato, que es un plato 525 y lo pasamos por la cadena 525, vemos que ella caza perfectamente. Y que no tenemos mayor juego entre los dos elementos. Pero si la pasamos por la cadena 520, podemos observar cómo este plato, siendo un 525, no caza correctamente. Entonces, rápidamente, ¿qué implicaciones tendría que utilicemos una cadena 428 en vez de una cadena 420? Por ejemplo, si nuestra moto viene con cadena 420. Pues la ventaja es que utilizar una cadena 428 sería el tener una cadena mucho más resistente. De la misma manera, utilizar una cadena 520, cuando mi moto utiliza una cadena 428, pues vamos a mejorar al tener una cadena más resistente. Es decir, entre más alto es el número que tiene la cadena, mayor resistencia nos va a otorgar. El problema es que no puedo utilizar un plato 420 en una cadena 525. No puedo utilizar un plato 428 en una cadena 520. Lo que necesito es que tanto los platos de mi relación del kit de arrastre como mi cadena sean para el mismo tipo. Es decir, si voy a utilizar una cadena 520, debo montar platos que vengan para una cadena 520. Si utilizo una cadena 525, debo utilizar platos para la misma cadena. Por eso se venden los kits de arrastres en conjunto. Ahora, algo que ha ocurrido muy frecuentemente con ciertos modelos de moto. Ejemplo, que se me viene a la cabeza. FZ 25. Siendo una moto de 250 centímetros cúbicos, utiliza un kit de arrastre 428. Y el 428 es un kit de arrastre que debería ser utilizado normalmente en motos de 200 centímetros o menos. 200 centímetros cúbicos de cilindrada o menos cilindraje. Entonces, nos han preguntado si es posible cambiar el sistema de kit de arrastre de platos 428 a platos 520 para utilizar una cadena más resistente. Es posible, pero habría que mandar fabricar los platos. Los platos no son comerciales. Hay que construirlos específicamente para la moto para poder hacer este tipo de conversión. Nosotros no lo hacemos. En el mercado colombiano ya hay un par de empresas que están trabajando en esto para mejorar la durabilidad de esos kits de arrastre. Los tres grandes tipos de cadenas son las cadenas normales, las cadenas reforzadas y las cadenas orrinadas. De las cadenas orrinadas se van a desprender otras familias, que son las cadenas X-Rin, Z-W-Rin y varios tipos de las mismas. Y te recuerdo que ya teníamos un video, aquí te dejo la carátula, para que lo veas y ahí te explicamos más detalladamente a qué nos referimos con los diferentes tipos de cadenas orrinadas. Pero, para hacer menos corto el cuento, las cadenas normales fueron las primeras que se desarrollaron para las motos más pequeñitas. Entonces, utilizaban unas placas muy delgaditas y lo siguiente que se hizo fue hacer cadenas reforzadas, en donde utilizábamos unas placas más gruesas para hacer que la cadena fuera más resistente. Luego, se dieron cuenta, durante el crecimiento del cilindraje de las motocicletas, que se necesitaban cadenas mucho más resistentes y a la vez que tuvieran una mayor vida útil. Así que se desarrollaron las cadenas orrinadas. Pero, físicamente, ¿cómo las puedes diferenciar? Sencillo. Las cadenas normales tienen unas placas muy delgaditas. Las cadenas reforzadas utilizan unas placas mucho más gruesas. Aquí podemos apreciar cómo esta cadena es una cadena reforzada, pero no una cadena orrinada, ya que en medio de las dos placas no nos vamos a encontrar con un o-ring. Entonces, estas cadenas, las cadenas orrinadas, son cadenas que traen una placa más gruesa, siendo una placa reforzada, y a la vez tienen la presencia de un o-ring. Aquí está el o-ring, que es un elemento de caucho que va entre las placas, que son estos pequeños elementos que podemos ver aquí. La gran ventaja de las cadenas orrinadas es que vamos a tener una mayor vida útil de nuestra cadena. Vamos a tener mayores tiempos entre mantenimiento al kit de arrastre y entre tensión de la cadena. Sin embargo, la presencia de esos cauchos que te acabo de mostrar entre las placas, hacen una resistencia al movimiento. Y por ejemplo, vemos aquí como esta cadena es más difícil de mover, aun cuando está nueva y está perfectamente engrasada. Sin embargo, una cadena que no es orrinada, que es una cadena reforzada del mismo tamaño, miran cómo se mueve. Bien, entonces te preguntarás, pues ¿para qué seguir haciendo cadenas que no son orrinadas? Muy sencillo, en casos de competición o en casos en donde el piloto está buscando una mayor entrega de potencia del motor a la llanta de la motocicleta, a la llanta de tracción, pues utilizan este tipo de cadenas. Teniendo en cuenta que van a ser cadenas que van a presentar un mayor desgaste y una mayor frecuencia en los procesos de tensión de la misma. Las mejores cadenas normalmente vienen de dos países. Primero de Japón, luego de Italia. Y de ahí en adelante hay otras producciones que están en India, en China, podemos encontrar algunas de Pakistán. Pero definitivamente las mejores cadenas son las cadenas japonesas. Y en estas vamos a encontrar principalmente tres marcas, que son EK, RK y D&D. Las cadenas a su vez tienen ciertas diferencias. Y no porque estemos adquiriendo una marca, vamos a decir que esa cadena es la mejor de todas. Ya que cada una de las marcas tiene diferentes elementos constructivos dentro de la misma. Uno de los casos más fáciles de explicar en este video sería con estas dos cadenas B y D. Ambas son cadenas 525. Pero, mientras que esta es una referencia ZBMX, esta es una BX3. Y esta cadena viene pensada para una motocicleta que tenga una capacidad de potencia en el motor de 400 centímetros a 1000 centímetros cúbicos. Algo así como unos 25 a unos 95, 100 caballos de fuerza. Mientras que esta cadena viene pensada para una capacidad del motor de entre 600 y 1300 centímetros cúbicos. Lo que nos coloca en una cadena para una motocicleta de entre 80 y 150 caballos de fuerza o incluso más. Y esto hace que aunque las dos cadenas son D&D, tengan precios completamente diferentes y aplicaciones completamente diferentes. Esto también va a ocurrir en otras marcas. Por ejemplo, RK o EK. Pero el caso más típico es Regina. En donde fácilmente nos podemos encontrar una carátula o una caja completamente igual. Pero vamos a tener una cadena que específicamente tiene una capacidad inferior a esta cadena. Y unos precios completamente diferentes. En donde no vamos a percibir diferencia alguna entre las dos cadenas. Pero sí una gran diferencia en precio. Así que la próxima vez que compres una cadena, pregunta cuál es la referencia que te están vendiendo. Y ojalá te muestren el catálogo del fabricante en donde te indiquen la capacidad de la cadena que estás pensando adquirir. Si me preguntan cuáles son las cadenas que yo más recomiendo. Obviamente las cadenas japonesas. Correctamente seleccionadas. En segundo lugar, las cadenas italianas. Aquí tengo como muestra Regina, pero hay otra marca que se denomina Trofeo. Que también ha salido bastante bueno. Y en último lugar, definitivamente las cadenas chinas. Son bastante, bastante regulares. Hechas en masa en unas producciones de locura. Y realmente aplican solo para motos de bajo cilindraje. Y bueno amigos, esto fue todo por el día de hoy. Así que espero que les haya gustado. Si fue así, denle click en la campanita. Suscríbanse en este video. Compártanlo. Porque el conocimiento es de todos. Por favor, déjenos sus comentarios. ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha parecido el uso de las cadenas italianas? Regina, Trofeo, RK, que son las japonesas. D&D, EK, que son las mejores cadenas japonesas que hay disponibles. Coméntenos cómo les ha ido cuando han utilizado kit de arrastres chinos. Miren que la comunidad se retroalimenta de sus comentarios. Y no siendo más, nos vemos para la próxima. Que será dentro de unos 15 o 20 días. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal!